¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? Aquí estamos con esto todavía que regresaron por la segunda Pero ahorita voy a ir sobre el Teniente 9 Es de la L.T. Algo así Ese puto ahorita lo vamos a cagar Ese puto ahorita va mamá Ese puto ahorita va mamá Teniente mar Teniente mar Teniente mar que diga Teniente 9 Mira ya chingo su madre Toma culero Toma puto Aquí la verga soy yo Aquí estamos todavía batiendo con esta basura Güey no le he hecho nada Ya chingo su madre Teniente Teniente ya chingo su madre Teniente 9 Míralo 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 Toma culero Míralo Chinga su madre Puto La verga La verga somos nosotros Quien sabe Míralo Toma culero Chinga su madre Puto Que no venga a cagar el palo Que la verga soy yo Babay lulupin pollo Toma culero Sigan viniendo